Hola cracks, ¿cómo están? Estamos acá en Fretus Hulbo. A pocas horas que se fue el amistoso entre la selección peruana y la selección de Jamaica, se tiene confirmado los 11 que saldrán a la cancha. Hubo novedades en el medio campo. En la portería, como siempre, Pedro Galese, que estará como capitán. En la defensa, en los centrales, estará Cristian Ramos y Alexander Cález. De lateral derecho, Aldo Corso. Y de lateral izquierdo, Loyola, ya que Marcos López quedó fuera por lesión, pero se espera su pronta recuperación. En el medio campo, no están los volantes que jugaron contra Panamá. Solo está el delantero Alex Valera. Arrancarían de titular Yosemir Bayón, Yoshimar Yotun, Sergio Peña, Jairo Concha y Luis Iberico. Eso fue lo que mandó el profesor Ricardo Gareca para este encuentro. Hoy la selección peruana fue a su último amistoso, a falta de 8 días para que empiece los partidos de clasificatorias para el Mundial. Veremos qué sorpresa nos tendrá el profesor Ricardo Gareca. Ya que con la selección de Panamá, no pudimos ganar, nos empataron el partido. No se olviden de comentar, ¿Quién crees que ganará en este amistoso? Nos vemos en otro video de Fleto y Puyo.